La idea fue poder pedirle al Ejecutivo que evalúe la factibilidad de expropiación del Automóvil Club de este predio tan hermoso que tenemos en la ciudad, por considerarlo un predio que está totalmente abandonado y que es estratégico para distintas actividades que se podrían desarrollar para los vecinos y turistas de nuestra ciudad. Así que nuestro pedido es que se evalúe y que la finalidad de este predio después sea para utilización con fines deportivos, culturales, turísticos y en un futuro también se podría hacer descentralización de algunas actividades municipales en ese predio. Bueno, nosotros queremos preservar todos los árboles y toda la flora que tiene ese lugar que es tan precioso y poder utilizar las instalaciones que ya están construidas para desarrollar distintas actividades. ¿Consejala, usted pudo averiguar cuál es la situación actual de este espacio? Este espacio es muy conflictivo, tiene varios procesos de judicialización. La concesión última que el Automóvil Club dio a un privado generó bastantes problemas porque se talaron árboles que no se debían talar, que eran patrimonio histórico de nuestra ciudad. También se construyeron nuevas reformas edilicias que no se deberían haber construido y que no tenían autorización. Así que, bueno, está en un proceso judicial. Por eso fuimos cautos y pedimos al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la factibilidad. ¿Actualmente está funcionando acá? No, actualmente está totalmente abandonado. Hay denuncia de vecinos de que hay ratas, que está totalmente en un estado muy precario. Y es una pena que un lugar tan lindo en el que disfrutamos, a pesar de que fuera del Automóvil Club, muchas veces nuestros hijos y nuestros vecinos podían disfrutar de ese predio, hoy se encuentran en ese estado de abandono.